Cuando las personas sufren injusticias, sus corazones se llenan de maldad Mi corazón tiene pura maldad Y se transforman en demonios que lo rompen todo Por eso existen cazadores de demonios Estos cobran por cada demonio que derrotan Pero hay un cazador de demonios que no lo hace por dinero Lo hace para ayudar a los demás Es por esto que hoy les traigo el resumen de Viaje al Oeste, Conquistador de Demonios Empiezo La película inicia con una niña que está jugando en el muelle Su padre le dice Hija, no juegues tan cerca del agua o un demonio te llevará La hija le dice que son todas patrañas Entonces, ¿qué es eso? le dice Sí, qué gracioso Lo que no sabe es que sí hay un demonio en el agua Bueno, se muere Y la niña se ríe Pero no se preocupen Ya hay un cazador de demonios haciendo su trabajo La gente está tranquila ahora Ya que el demonio fue capturado Hasta que Aparece nuestro protagonista Suan Zhang Un monje que no se rapa También es un cazador de demonios Nada más Suan Zhang le dice a la gente Que ese tipo es un charlatán Que solo atrapó a una mantarraya inocente Y que el verdadero demonio sigue en el agua Pero la gente no confía en nuestro protagonista Bueno, lo golpean y le atan las manos Ahora que el agua es supuestamente segura Todos pueden celebrar que todo está bien Pero... Pero... Nada, todo bien Pero... Nada, todo mal Y el demonio pez Ataca Fuera del agua estaremos seguros Ah bueno... Ataca otra vez Aquí en lo alto estaremos seguros ¿Patrañas? Patrañas Vale, si todos están quietos No los ataca Una cosa nada más tenías que hacer Ataca otra vez Pero le cortan el cabello a la niña Pero el demonio pez se la lleva otra vez La salvan otra vez Pero la niña se cae Pero la salvan Bueno, de nada sirve Porque el demonio pez se la termina comiendo Y se come también a la madre Y se come también a la madre En esta escena que la primera vez que la vi se me dio miedo Bueno, Swansang se libera y entra en acción Para salvar a un bebé en una canasta En esta parte de la película hay más comida que terror De toda la escena solo destaco la parte donde quiere catapultar al demonio pez para que esté lejos del agua Para esto muchos se animan a saltar Fracasando todos Excepto ella Que lo logra sola Swansang le empieza a cantar para que sepa que son amigos Que ridículo dice Y le pega Wow Ella es Duan Más conocida como la chica de los aros También casadora de demonios Y también es conocida como la que se lleva todo el crédito Triste por las muertes de ese día Swansang va con su maestro Y esto le cuenta la historia del demonio pez Al parecer rescató a un niño del agua La gente creyó que era un secuestrador Lo mataron Y arrojaron su cuerpo al río Aquí su corazón se llenó de pura maldad Mi corazón tiene pura maldad Y juró vengarse Su maestro le dice que no hay que matar demonios Hay que hacer que se vuelvan buenos Hay que remover la maldad Y conservar la bondad ¿Patrañas? Mientras tanto Una pareja va a una posada Ven el lugar Todo bonito Y se quedan La chica admira la belleza física de su pareja exageradamente Este se incomoda bastante Luego de comer Conocen al chef Que es un tanto perturbador La chica ahora admira la belleza física del chef Y su pareja se pone celosa Pero adivinen qué Este chef Efectivamente También es un demonio La pareja corre por aquí Corre por allá Pero es inútil Ya fue ya Sun Sang Que pasaba por allí Va a la misma posada Pero como que nota que hay algo raro Aquí hay un demonio Piensa Y le pega a la camarera Pero llega Duan Que también pasaba por allí Simplemente quiere derrotar al demonio Para poder cobrar por ello Y con los aros Empieza a romperlo todo Todo marcha bien Hasta que llega nuestro chef perturbador Y empieza la batalla Suan Sang absorbe la maldad del demonio Luego se la pasa Duan Pero esta vez no lo convierte en un peluche chiquito Como hizo con el demonio pez Y de la bolsa sale un jabalí gigante Ambos escapan Y aquí nos damos cuenta Que Duan se obsesionó con el Beso Beso Pero de forma muy exagerada Que ahora dice que está enamorada Y quiere pasar todo el resto de su vida Con Sun Sang Que loca dicen Sun Sang vuelve con su maestro Que hace cosas típicas de maestros Esto le cuenta sobre el demonio cerdo Él era un hombre feo Pero bueno Hasta que su esposa lo engañó Lo cambió por un hombre guapo Antes de ser asesinado Con un rastrillo de nueve picos Juro vengarse No hace falta decir Que su corazón tiene pura maldad Mi corazón tiene pura maldad Sun Sang le dice que necesita ayuda Para vencer al jabalí Así que su maestro le dice Que vaya con el rey mono Esto le enseñará Como conquistar demonios Así que empieza su viaje Aquí pasan muchas cosas raras Y cómicas Pero todas son irrelevantes Para la trama Solo les diré que Duan Se obsesionó con Sun Sang Y que tiene un grupo Que va a darle caza al jabalí Todo sale mal Al menos los dos se llevan mejor Y... Aparecen nuevos personajes Como El tipo que pelea como animal Como el tipo que pelea como animal Todo poderoso pie Como el que tiene un poderoso pie Aunque no lo parece Y mi favorito El tipo de las espadas El príncipe importante ¿O era impotente? Todos quieren ser el primero En capturar al demonio cerdo Ya que están compitiendo siempre Por sus rivalidades El jabalí huye Sun Sang dice que Si todos trabajan juntos Lograrán capturar al jabalí Pero todos lo ignoran Y sigue su camino La vida es una lenteja O la toma O la deja La vida es una lenteja O la toma O la deja Cuando le ha encontrado Al rey mono Este le dice que Buda Lo encerró Y lleva allí 500 años Pero ya cambió Y ahora es bueno También le dice Que para derrotar al jabalí Una chica tiene que bailar Y cantar bajo la luna Así el jabalí aparecerá Y el rey mono Se encargará Que bien que Duan Justo pasaba por allí Así que ponen el plan en marcha El jabalí viene Es derrotado Y transformado En un peluche chiquito Los peluches se los da A Sun Sang Y parece que la película Termina bien Bien Después de todo Bien Bien mal Porque Duan le propone Matrimonio a Sun Sang Y este lo rechaza De forma horrible Pero eso no es todo Porque Sun Sang Arranca a una planta Que le impedía Ver la luna llena Al rey mono Y este sale de su cárcel Y para sorpresa de nadie No cambió Sigue siendo malo Sun Sang le sigue siendo fiel a Buda A pesar de que el rey mono Lo deje calvo Aquí llegan nuestros personajes favoritos El tipo que pelea como animal Todo poderoso pie Y el príncipe impotente O importante Quien sabe Y empieza la batalla final El rey mono Contra el que pelea como animal Bueno No duró mucho Ahora si La batalla final El rey mono Contra todo poderoso pie Bueno no estuvo tan mal Ahora pues El rey mono contra el príncipe importante O impotente Saque su pata Saque su pata Ahora si Increíble Increíble Todos pierden Todos pierden Pero ahora si La batalla final Nah que triste Duan se muere Y Sun Sang le declara su amor Aún así Sun Sang sigue confiando en Buda Alcanzando un estado superior a todo Eso significa que Esta es la batalla final 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 de verdad Les dejo con estas escenas geniales Y Sun Sang Al final todo termina bien, el maestro les envía así, les envía porque ahora los demonios que fueron conquistados, el demonio pez, el demonio cerdo y el rey mono se unen a Swansang para completar la nueva misión de viajar al oeste en busca de las 22 escrituras de la india, mira que genial se ven juntos Y así termina esta película, tiene mucho que ver con la mitología china por supuesto como Sun Wukong, que si sabes su historia habrás notado que esta película es lo que pasa después de que Buda lo encerrara por 500 años y a la vez es lo que pasa antes del famoso libro chino viaje al oeste que menciona a estos cuatro personajes, por cierto esta película tiene segunda parte, donde le hacen un rework al rey mono, en fin, espero que les haya gustado este resumen, cuídense mucho, bye